El gobernador Rutilio Escandón Cadena resaltó que el triunfo de la finca Santa Cruz en el primer lugar del Cop de Gord 2022 es un manifiesto de que Chiapas no solo es uno de los más grandes productores de café, sino que tiene el de mayor calidad en el mundo. El gobernador entregó también los reconocimientos, los premios del Cop de Gord 2022, que es una cata especial realizada por la Alianza para la Excelencia del Café, creadora del certamen La Taza de la Excelencia, así se llama. Refrendó el compromiso de trabajar alineado a las políticas del presidente López Obrador a fin de seguir fortaleciendo la producción y comercialización del café, cacao y otros granos. Esto es un orgullo para Chiapas, para México, para la nación, porque no todos los días tenemos este tipo de noticias que ponen en alto al nombre de la entidad, el nombre de nuestro querido Estado y de la patria chica de Cruz José, que es la Concordia. Fue entregado el reconocimiento a Cruz José Arguello Enríquez de la finca Santa Cruz del municipio de la Concordia, ganador del primer lugar. El gobernador resaltó que este logro pone de manifiesto que Chiapas, pues, no solo es uno de los grandes productores de café en el mundo, sino que produce uno de los mejores. En este concurso mundial participaron Estados de México, así como de países considerados potencias en la producción de este grano aromático, como es Colombia y Costa Rica, entre otros, y la taza de café de Chiapas obtuvo el primer lugar como mejor café del mundo al cumplir con los parámetros de calidad desde su producción, sabor y aroma. Información de la Crónica Chapaneca, soy Daniel Flores Meneses.